La exótica Turquía y sus tradiciones serán testigo de una apasionante rebelión de amor y libertad. En una tierra que la condena a una vida de sacrificio y obediencia. ¿Te casarás o no con ese hombre? ¡Respóndeme! En el apuesto comandante Denis Aydin encontrará a su salvador y quizás también al amor. Nada será color rosa porque Denis está atado a un compromiso impuesto y sobre el if pesa una boda comprada. Una lucha entre la tradición y la modernidad. Y en el medio, dos corazones enfrentados a los prejuicios que intentan separarlos. Cuando la intolerancia de unos se enfrenta a los sueños de los otros. ¿Hay Prakash? Sí, señora. ¿Guardó su equipaje? Sí, claro que sí, señora. Bien. ¿Nos vamos? Abuela, yo no iré. ¿Chico? Por favor, dales este regalo a los padres de Kushi. Ahora que vas a visitar su casa por primera vez después de la boda. No, hermana, no se los daré porque no iré. Arnav, yo les prometí que te enviaríamos a su casa. Deberías haberme preguntado antes de hacer una promesa. Arnav, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo podríamos enviar a Kushi sola? Kushi no se movió de tu lado cuando tú no te sentías bien. Arnav, de hecho, esta fue una idea de Kushi para hacerte sentir mejor. Por favor, has estado muy tenso. Sí. Tú no te estuviste sintiendo bien. Así que yo pensé... Lo que pensaste estuvo muy bien. Si ambos van, ellos estarán contentos. Solo es cuestión de unos días. ¿Unos días? Sí. Abuela, por favor, no insistas. No voy a ir. Arnav, no seas testarudo. Si tú te niegas, entonces, ¿qué les vamos a decir? Es que tú no entiendes. Tengo la presión del trabajo. Eso lo sabemos. Así que ya hablamos con Akasha al respecto. Puedes ir sin preocupaciones. Abuela, Anjali, entiendan algo. Ambas familias viven en la misma ciudad. ¿Qué sentido tiene que nos quedemos ahí? Arnav, Kushi vino a la casa de su familia política a trascasarse. También extraña a sus padres, ¿no lo crees? No solo Kushi vino a esta casa. Ahora también tienes una relación con ellos. Debemos mantener estas nuevas relaciones. Ok, ok, está bien. Voy a ir. Pero no hoy. Mañana. Bueno, ya. Iré de todas formas. Hariprakash, guarde el equipaje atrás. Esposo, sí. Iré contigo mañana. No te atrevas a llamarme así, ¿de acuerdo? ¿Entendiste? No te atrevas. No te atremarkas. No te atrevas. No te atrevas. No te atrevas. Tía, ¿cómo estás? Soy yo. Ay, santo cielo. Cuñada, ¿dónde están los nuevos utensilios? Debemos quitar esos también. Me encargaré tras terminar con esto. Primero tengo que... Búscalos por ahí. ¿Dónde es que debo meter esto? Cuñada, ¿qué te parece? Todo esto está muy mal. Pasaron cinco años. Nadie se ocupó. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Cuñada. Escucha, eso no. Esto. Mira, acomodé las sillas de manera diferente. ¿Lo puedes ver? ¿No quedan mejor así? ¿Qué diferencia hay, Garima? Él es un hombre alto. Tendrías que ajustar la altura del techo. Escucha, estoy muy preocupada. Arnav vendrá por primera vez tras el matrimonio. No te preocupes, Garima. Mantén la calma. Porque el aire acondicionado te mantendrá fresca. Ay, señor refrigerador. Por favor, proteja nuestro honor. Porque Arnav es un hombre muy irritable. Manténganlo fresco. Descansa. Descansa. El señor se ocupará. Ya está listo. ¿Garima? Te escucho. ¿Puedo decirte algo? Sí, dime. Nuestra Kushi es muy bondadosa. Por ese motivo es muy cercana a mí. Pero desde que supe que planeé a visitarnos, me puse muy ansiosa. Como si fuera... una advertencia... de una tormenta que está por venir. ¡Ay, santo cielo! ¿Garima? Ven. Ven. ¿Te llega el aire? ¿Sale? No. ¡Ay, por Dios! ¡Todo se echó a perder! ¿Qué haremos? ¿Abuela? Que Dios te bendiga. Ya me voy. No digas que te irás. Di, volveré. Está bien. Volveré. ¿Qué pasó? Los extrañaré a todos. Por favor, cuídense. Voy a volver pronto. Páyal. Páyal. Dáselo a mamá. Sin decir nada. Y cuídate. Estuve tanto tiempo aquí que me siento mal al irme Los extrañaré a todos, y también a esta casa Entonces no vayas Y así no extrañarás a nadie, ¿de acuerdo? No, 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 no Es decir, sí tengo que ir Anjali, querida, ¿cómo pasó esto? Dejarás que se vayan sin desayunar De hecho, abuela, quiero que la familia política de Arnav Tenga la posibilidad de recibirlo con el desayuno, solo eso Me parece bien, los esperan para desayunar ¿Nos vamos? Nos vemos muy pronto Arnav, querido Hacia adelante, no hacia atrás No arriba, sino abajo ¿Tía? Arnav, ¿a dónde te vas? ¿A la casa de tu esposa? ¿Sabías algo? ¿Sabes cómo te tratarán? ¿Esas personas indecentes lo sabes? Te van a dar mucho, mucho de comer Y comida sin base de mantequilla clarificada ¿Y sabes pescar? ¿Pescar? La prisma ¡Vas a tener que pescar la comida en un plato lleno de aceite! Su familia tiene dos reglas Regla número uno Cuanto más te rehúses, más te van a servir Y la regla número dos No hay reglas ¿Pero para qué temer si yo estoy aquí? No puedes huir Trátalos bien Dame el estuche de tu computadora ¡Dámelo! Recuerda, debes tomar una píldora después de cenar, ¿ok? Tía, mi computadora Oye, la salud viene siempre primero Puedes comprar otra laptop, ¿entendiste? Mucha suerte Hello, hi, bye, bye ¡Papá! Ok Hola, mi mundodrama dover Don José para anunciar Finalmente La tienda de mundodrama MDcapricho.com Igual en nuestro canal En YouTube En mundodrama Vas a conseguir El enlace a la tienda En el banner Sí, tía Estamos en viaje Ay, por Dios Pregúntale a Arnab Si quiere comer pan roti O si quiere comer parata Puedo tener los dos Si me lo pides ¿Prefieres roti o parata? Roti, tía Roti Está bien Ah, una cosa más Pregúntale Si quiere el ácido dulce O salado No, 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 no Dulce no Salado Bueno, voy a cortar Pero, pero Sé que me estás mirando Con mucha ira Pero lo cierto Es que tienes todo el día Para hacer eso Y la señal Se puso en verde ¿Avanzamos? Koshiko Marigo Está sin raizada ¿Cuándo aprenderás A quedarte callada? Y también Cuando estás Con él en su auto Porque si no te quedas callada La historia se repetirá Él va a detener su auto Y abrirá la puerta Tú te quedarás afuera Y él seguirá como si nada Bájate ¿Otra vez? ¿Quieres que lo grite? Bueno ¿Vas a ir solo A la casa de la tía? Es decir No puedes regresar ahora ¿Qué van a decir todos? No Pero debes haber pensado En algo antes De detener el auto Bueno Yo mejor me bajo Siéntate en silencio Pero yo ¿No me oíste? El cinturón Hoy es un hermoso día Porque vamos a mi hermosa casa ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? El camino es incierto Mi pareja está muy loca ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? ¿Qué qué? Increíble Ay, qué bueno que lo crucé a Arnav El día comenzó perfectamente Con la advertencia para... ¿Bubbly? ¿Qué estás leyendo? Necesito ayuda, por favor Ay, por supuesto ¿En qué puedo ayudarte, querida? Dímelo, vamos Estoy buscando algunas cosas Papel, dentífrico y jabón ¿Por qué? ¿Un robot vas a hacer para jugar? Hello, hi Bye, bye ¿Eso dirá el robot? Así no Robot Está bien ¿Bubbly? ¿Me enseñarías a hacer un robot? Porque hace tiempo estoy pensando En reemplazar a Payal Por un eficiente robot Que pudiera ser como ella Así al menos alguien Podría obedecer mis órdenes Sí, señora No, señora ¿Me enseñarías? Yo no necesito tu ayuda Lo haré solo Pero... Esta idea no es para nada mala Un robot del lugar de Payal ¡Oh! Buenos días ¿Cómo están? Yo me encargo Oye... ¿Acaso? ¿Vas a quedarte aquí? Yo... Es que... Cállate ¿Y eso? ¿Y esto? ¿Qué? Pensé... Que ibas a extrañar tus plantas Así que... Te... ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video No necesitas enviar el auto de vuelta ¿Puedes dejarlo aquí? El señor Happy te dará su lugar estos días Olvídalo Debo hacer pronto el duplicado de la llave Escucha, oye, Xi'an ¿No me escuchó? Está bien, ten esto No, pero, 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 ¿qué estás haciendo? Cuídate, cuídate de mí Te estaba llamando Pero no me escuchabas, así que este es tu castigo Ya basta, Yali ¿Me dijiste Yali? Ahora no te perdono No, no, no No! Música No me detendré Ya basta, por favor Ahora no me detendré, no pararé Por favor, ya para con esto, Angelique Música Así que, ¿no te vas a detener? No, no me detendré hoy Y haz lo que quieras, no me importa No te tengo miedo Ya veo, así que me estás desafiando Sí Te estoy desafiando No, por favor, no, 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 por favor Oye, lo siento, ¿sabes? Fue un error Ahora yo no te voy a perdonar a ti No, no, por favor, lo siento, lo siento, lo siento Fue un error, perdóname Bably, querida, ¿quieres algo más? Jabón, necesito un jabón Bueno Primero déjame limpiar aquí y luego te lo daré No, no, lo quiero ahora mismo Solo dos minutos, cariño Lo tengo Tengo el jabón Me cambio y vuelvo Está bien, tú ve, yo iré enseguida No, 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 no Jari Prakash, había un jabón aquí ¿Un jabón? No, señor Shyam ¿Cómo que no? Te estoy diciendo que sí estaba ¿Alguien más vino aquí? Solo usted y la señora Anjali estuvieron aquí Eso ya lo sé, pero estoy hablando de alguien más Sí, Bably estuvo aquí ¿Bably? Haz una forma en el jabón con tu palillo de dientes Lo voy a pintar de azul Al señor Ale va a encantar ¿Bably? Ese es mi jabón Yo te voy a conseguir uno mejor Este está sucio Ah, claro Vas a esculpir el jabón, ¿verdad? Por favor, devuélveme mi jabón ¿Sabes qué? Si usas un jabón que sea transparente El resultado va a ser mucho mejor Eso te lo aseguro ¿Entiendes? Uno transparente Es buena idea Pero, ¿dónde consigo ese jabón? Bueno, el tío Shyam te ayudará Yo te lo conseguiré Mientras, puedes... Puedes pintar algo de esto Y yo te traeré el jabón ¡Vaya! Hicieron una decoración tan hermosa y especial ¡Cuidado! Vas a arruinar la decoración Si avanzas de ese modo Camina con cuidado No, no, no Un paso a la vez Bueno, hagamos esto No es tan difícil entrar a la casa No entremos y volvamos No es difícil Te toca a ti Como lo hice yo Espera Pon un pie en ese círculo No dejas el otro pie Un paso a la vez Ahí Mantén el pie derecho ahí Eso es Ve allí ¡Alto, alto, alto, alto! Levanta la mano y da la vuelta Te ves muy bien cuando me escuchas ¿Cuchitú? Bueno, dame la mano Vamos Rápavez 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 ¿Te suelto? No, no, no. Si te suelto la mano, el dibujo se arruinará. Ven. Oh, 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 oh. Ya puedes caminar como una persona normal. Se terminó la danza. Vamos. ¡Cielos llegaron! ¡Sashi! ¡Garima! ¡Vengan rápido! Kushi y nuestro yerno están aquí. ¿Cómo estás? ¡Yerno! Bendición. ¡Ay, por Dios! Vino por primera vez tras la boda. Tía, ¿dónde están todos? No veo a nadie. Voy a llamarlos. Bueno, espera. ¿Garima? Aquí están. Sé feliz. Pero, Kushi. Él tiene diabetes. Que ambos sean felices. Gracias, señora. ¿Cómo, señora? Llama a la suegra. Venga, entren. Vamos. Eso es. Trajiste mucho equipaje, querida. ¿No tienes hambre, querido? Traeré la comida pronto. ¿Está bien? De hecho, abuela, quiero que la familia política de Arnav tenga la posibilidad de recibirlo con el desayuno. ¿Sabes cómo te tratarán esas personas? Te van a hacer comer como un cerdo. Vas a tener que pescar la comida en el plato lleno de aceite. Serviré la comida. Está bien. Aquí tienes. Esta comida es muy buena para la salud. No tiene sal. Tampoco condimentos. En realidad, es como si... No estuviera comiendo nada, Cap. Pero, querido, hicimos este tipo de comida a propósito. No te sentías bien, ¿cierto? Kushi nos dijo eso. Prueba esto. Vegetales hervidos. Gracias, señora. ¿Señora? ¿Otra vez? Llama a la suegra. Mamá, sírvele. Aquí tienes. Querido, tú empieza a comer. Eso. ¡Ay, cielos! Voy a hacer que el cuarto esté más fresco. Ya verás. Mira esto, querido. Mamá, la crema. ¿Qué? ¡La crema! La crema, sí. La iré a buscar. Iré por ella ahora. Arnab, ¿te sientes mejor? Tía, se va a sentir mejor cuando tú te muevas de ahí. Movámoslo más a la izquierda, ¿sí? ¿Karima? Está bien. Ahora quedará bien. Muy bien. Vamos, muévelo. Vamos, ya casi estamos. Espera. Oye, el cable. El cable es corto. ¿Qué estás diciendo? ¿Quieres mover el aire acondicionado cerca de tu yerno o no? Escucha, el cable es corto. ¿Entiendes? Descuiden. En serio, estoy bien. ¡Ay, por Dios! Yerno, levántate. Espera. ¿Qué haces? Bueno, querido, ¿oíste el dicho? Si la montaña no va a Mahoma, entonces Mahoma va a la montaña. Levántate. Levántate. Kushi, corramos la mesa. Arriba. Tiren. Muy bien. Así se hace. Vamos. Cuidado. Un poco más. Listo, listo, listo. ¿Ya te sientes mejor? Oye, súbelo. Sigue sudando. ¿Garima? ¿Garima? ¡Garima! ¿Bubbly? Hola, Payal. Pero mira, es muy hermoso. ¿Qué estás haciendo? Algo. Oh, cuando termines esto, ¿no quieres ir a ver una película? ¿Disfrutaste ayer de la salida? Seguramente haces esto para Cash, ¿cierto? Pero, ¿por qué no me quieres decir qué es esto? Es sorpresa. No puedo contarte. Lo que sea, es muy hermoso. Ah, si agregas azul aquí, a Cash le encantará. Créeme, en serio. Yo lo conozco mejor que tú. No necesito tu consejo. Ah, Bubbly, ¿acaso cometí un error contigo? Hello, hi, bye, bye, bye. Como tú entraste, no hay necesidad de cometer ningún error. Porque tu entrada a esta casa fue un error en sí mismo. Bubbly, vine aquí para preguntarte si quieres que le pida a Cash que traiga una película animada para ti. Payal, no me gustan los dibujos animados. Si necesito algo, se lo pediré yo al señor A, ¿ok? ¿Ok? ¿Has comprendido? No, 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 no. ¿Quién te está extrañando? ¿Yo estoy aquí? ¿La abuela? ¿Anjali? ¿Hari Prakash? ¡Claro! ¡Laxmi! ¡Genial! ¡Ey, Karima, trae ese dulce! Pero, tía... No te preocupes. Preparé un dulce especial sin azúcar. Sí, querido. Tiene calabaza y zanahoria. Sírvele. No, yo en serio no necesito dulces. Gracias. ¿No le gustó la comida? No, mamá. Él no se siente bien. Fue por eso. Iré a ver. Enseguida vuelvo. ¿Y el jabón líquido? ¿Necesitas algo? ¡Cushi, querida! Sí, tía. Ya voy. Puse las patatas a hervir. Puedes descansar hoy. Prepararé un plato muy crocante. ¿Cierto? ¿Los jalevis están listos? Hola, sí. Envíame mis artículos de tocador a esta dirección. Sí, y toallas también. Sí, todo. Sí, todo. ¿Dónde me metí? ¡Ay, cielos! ¿Y mis lentes? ¡Ey! ¿Dónde están mis lentes? ¡Ay, por Dios! ¿Dónde quedaron? Señora Vimla. Hola. Así que llegaste, Kushi. Sí. Yo quería... ¿Qué sucede, Vimla? ¿Qué quieres? Necesito leche. ¿Me prestas? ¿Leche? Ajá. ¿En un bowl? ¿Tienes un gato en casa? No. No tengo, pero... Bueno, la traeré. Permiso. ¡Aquí tiene. Gracias. Ya me voy. Hasta luego. Está bien. Mis lentes. ¿Dónde estarán? ¡Ay, tía! ¿Qué estás haciendo, tonta? ¡Ay, cielos! ¡Aquí están tus lentes! ¡Qué bien que los encontré! Yo voy. Hola, Lata. ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por aquí? Ah, les pedí azúcar y... ¿Azúcar? ¿Cuándo la pediste? Dime por qué estás sonriendo. ¿Qué pasó? ¿Eh? Nada. Ya me voy. Tía, ¿qué le pasa a todas? Vienen, miran y se van. ¿Y cuándo Lata nos pidió azúcar? No vienen para mirar e irse rápidamente. Son pretextos para conocer a nuestro yerno. ¿Entendiste? Sí. No lo había pensado. Tienes razón. Kushi, ¿cuándo termina él de trabajar? Su trabajo nunca termina, tía. ¿El trabajo continuará? Puedes presentarle a quien tú quieras para que retrasarlo. Vamos, ve. Vamos, anímate. ¿Por qué eres tan tímida? Arriba, vamos. Vaya. Vamos, vamos, vamos. Estoy yendo. Veamos lo que pasa ahora, dictador. Vaya. 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 Gracias.